Y el padre Pío, aquel gran hombre de sufrimiento, tuvo las heridas de Cristo durante 50 años, a través de un siglo que fue moldeado en la forma de la cruz, el siglo XX. ¿Y a dónde llevó a la gente con sus sufrimientos? Al sacramento de la reconciliación. Fue un gran apóstol para el sacramento de la reconciliación. Porque vio, primero que nada, las grandes cargas que lleva la gente. Puede que no sean físicas, sino las cargas morales, la carga de una conciencia cargada de pecado. Y llevó a la gente a ver que aquí, en el sacramento de la reconciliación, hay mucho alivio a nuestro sufrimiento. También creo que hemos de recordar la presencia del Espíritu Santo en ese sacramento. El Espíritu Santo es paz y comodidad y sanación. Creo que, especialmente, nos hace falta ayudar a que la gente entienda que la obra del Espíritu Santo en el sacramento de la reconciliación es el milagro de la sanación. ¿Sabe, Padre? Si usted tuviera el don de los milagros, cualquier estudio le quedaría pequeño para acomodar a la gente. Obviamente no lo tengo. Pero usted tiene el don de sanación, Padre, a través de su ministerio de sacerdotes. Y también me gusta mirarlo de esta forma. En la misa, el sacerdote toma el pan humilde y dice sobre este pan, este es mi cuerpo, y se vuelve el cuerpo de Cristo. Pero en el sacramento de la reconciliación sucede lo opuesto. Jesús viene y toma la persona humilde, el hombre, y dice sobre esa persona, en este sacramento está mi cuerpo. Y tenemos que conectar a la gente con esa verdad en la realidad nuevamente. Creo que también es importante recordar que el Espíritu Santo que está ahí para consolarnos, también es el Espíritu Santo que está ahí para examinar nuestra conciencia. No nos condena, sino que ciertamente entra a nuestra conciencia para ayudarnos a saber y buscar nuestros pecados, y ayudarnos a saber lo que nos hace falta confesar. Y es parte de su tarea como Espíritu de la verdad.